muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con new pokemon snap para nintendo suite vamos a ya sabéis que siempre que terminamos una zona hay que hacer un par de partidillas para que el juego vaya avanzando como tal así que así que bueno he hecho una partidita he conseguido un poquito más de nivel y ahora supuestamente nos va a contar algo el colega espejo profesor espejo veo que había estado bien a la nueva isla excelente porque voy a encomendaros una nueva tarea de qué se trata profesor quiero que os adentren en la jungla y saquéis fotos de los cristales de las cristaflores que brillan por la noche a vale ahora vamos a hacer la noche que es un cristaflores es una flor que brilla os suena haber visto estas flores tan peculiares y que las he visto pero eran rojas eso te iba a decir hemos hemos hecho fotos de algunas rojas rojas eh puede que se trate de la flor que buscamos cuando brillan de esa manera por la noche decimos que están en estado lumini que tenemos que hacer cuando encontremos una exactamente una foto nada especialmente simplemente sacarle una foto con vuestra reflexplora la propia cámara nos encargará de analizarla muy bien eso es todo ahora que comenceis vuestra aparición nocturna por la jungla vale pues ahora hacemos ahora vamos a hacer la jungla por la noche vale jungla frondos por la noche vamos a intentar hacer todos los puntos que podamos para subir el nivel de explorador pero principalmente enfocado a las flores que yo creo que hay hay de las dos hay rojas y hay azules venga vámonos bonito vamos a hacer fotos venga no será fácil localizar pokémon ya te digo yo que no la zona en esta zona es mortal es súper chungo sacar ahí foto de es complicado sacar fotos aquí del personal vale hay 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 os he visto crack parece que aquí hay uno o por lo menos por el día hay uno corre ah que es loco os estoy pisando tío os estoy pisando tío se han ido no tío en la jungla es muy difícil ahí os he visto vale por aquí cerca tiene que haber ya un cristal ahí hay un cristal no eso no ha salido bien ha salido como el culísimo vale aquí tenemos que fallo tío pero están viviendo juntos ahí todos y aquí hay otro un ledian ah aquí hay otro hay muchos tío ahí te he dado me deja y otra leopard tío oh esto que es ahí hay otro yo tiro un algo tío tiene que haber más tío hay muchos de estos tío hola tiene que haber más cristales tío no puede haber solo uno tío no puede ser estoy escuchando algo grande estoy escuchando algo tocho vale ahí hay un magicar que tiene que estar durmiendo ¿no? crack vale la ruina que ya la vimos antes la tenemos ahí controladas otra cristal flor ahora si lo vamos a poder sacar por aquí perfecto complicada la jungla la jungla es complicada porque tiene muchos recovecos están escondidísimos mira ahí hay otro cristal voy a tirar uno hay tirado tío ¿te despiertas o qué? no se apaga no se quiere despertar tío me cago en la leche complicadísimo tío a ver si saltarán tío los magicar te cogí no no me deja ahora si es un lumini tío da lo de la flor y se convierte en lumini tío complicado tío vamos a ver vale aquí tenemos esto también a ver si esta foto le vale y los leopards están durmiendo tío nada pues esto es lo que hay esto es lo que hay bueno no está mal creo que hemos creo que hemos hecho buenas cosas ahí vamos a ver que sale por ahí jungla noche fotos 45 pokemon vale es tu primera expedición a estas horas vamos a ver que nos han encontrado vale un leopard un leopard son todos de una estrella de una bueno está muy chula tío voy a darle esta morelul vale todas de una estrella ¿por qué tío? esta no está mal esta me gusta quite shy oh esta es muy buena tío de tres estrellas claro con el lumini esa va a ser poco porque coja ahí el árbol pero bueno esta son las dos de dos estrellas vale en principio esta las dos de uno este quizá tiene un poquito mejor encuadre magicar wow magicar aéreo tío que además es de dos ah de dos pero yo cuántas tengo de tres tengo ya y de dos también tengo una vale es diferente pose vamos a ver esta tío a ver si mejorase hay alguna de dos estrellas que no sé por qué motivo pero bueno vamos a hacer una de dos estrellas no me diga que ninguna me vale tío y si me vale si me vale si me vale si me vale chaval y la ruina ahí está la ruina vale vamos al lío vamos a ver las valoraciones muy bien veamos que fotos tenemos por aquí vale esta yo creo que la puede mejorar yo creo que sí vamos a buah que va tío tengo que sacar el único problema es que tengo que sacar al leopard no venga voy a dejarla durmiendo tengo que sacar al leopard con más pokemon si no complicado vale el tamaño el tamaño el tamaño pequeño porque he sacado a los tres eso es lo malo tío debería de sacar a uno completo vale esta foto sí tiene que ser bueno de tres estrellas esta tiene que ser platino tío tiene que estar full estaba clarísimo tío platinazo ahí madre mía la foto es muy buena muy buena esa foto vale este se va a quedar en se va a quedar en plata creo yo si en plata estaba claro ahí está primero de que fotografiamos aledian igual en nuevo pokemon que también se va a quedar en plata por ahí más o menos what pedazo de foto chaval pues bueno no esperaba yo que me fueran a dar un platino pero bueno ahí me han dado un platinazo vale esta mejor foto imposible es decir esta me tienen que dar por lo menos el platino o si no el oro bronce que mala tío quizás debería de haberse la hecho antes debería de haberse la hecho antes como no me estaba mirando y esta no la voy a superar no creo que lo vaya a superar ¿no? si lo voy a superar la plata vale además que te lo dice en inglés nice timing es decir como si lo hubiera cogido mejor vale perfecto no sé el cuarto que es ya lo iremos descubriendo conforme vayamos subiendo de nivel vale jam mega que es la primera vez que lo fotografiamos también muy bien vale platinazo también perfecto dos estrellazas y la cristaflor hombre cristaflor al lado del pokemon brutal así que estos son los cristales de veluz es la primera vez que inmortaliza uno en estado lumini brutal chaval esta foto es brutal las ruinas antiguas me quedo con la todas las ruinas que hemos descubierto hasta la fecha parecen tener orígenes y es más o menos de la misma época nada me quedo con la me quedo con la antigua vamos a ver que nos cuentan ahora bueno el nivel de investigador va a subir ya a nivel 2 nocturno en la jungla o no 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 llega tu primera expedición por la ruta a estas horas ya muestra resultados muy prometedores siga este ritmo cuanto más grande mejor has conseguido 2000 puntos o más en la categoría de tamaño vale ha registrado 10 especies de pokémon diferente vale ha registrado la crista flor de belus en la fotodex vale perfecto a propósito ahora que hemos recabado suficiente información acerca de las crista flores tengo un comunicado que hacer son muy buenas noticias venga pues vámonos a ver que nos cuenta vámonos al campamento siempre lo digo soy muy pesado sí pero cada vez que hace la transición tengo una bajada de fps guapa 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 vamos al lío buen trabajo vuestras fotos son una valiosa fuente de información acercados quiero enseñaros algo ese es el orbe como se llame en el que usted estaba trabajando profesor comentó que podía hacer que los pokémon y las crista flores brillasen en efecto de ahí que haya decidido llamarlo orbe lumini sin embargo me temo que este orbe azul se recibe en floreo oh y eso por qué sospecho que se debe a que la energía que fluye por cada una de las islas del archipiélago es distinta queréis que os muestre que he hecho con todos los datos que recabaste en la jungla prestar atención ese es otro orbe un orbe solo para la jungla y un orbe para el parque bueno chaval que guapo se ve no se ve muy muy bien porque en 1080 que pasote ala es precioso ya veo así que ese es el famoso fenómeno luminoso que solo se da en lemsis pero no menos lumini si no me falla la memoria es curioso que tanto los pokémon como la flora de la región se vean afectados por él este orbe os permite inducir a los pokémon y a las crista flores un estado luminitemporal cuando lo uséis prestad mucha atención a los cambios que se produzcan en la conducta de los pokémon en los alrededores también va a darnos los orbes de floreo por supuesto que guay será mejor que volvamos al parque natural a probarlos vale pues entonces creo que esto lo vamos a dejar por aquí en el próximo vídeo vale he conseguido orbes luminis de floreo he conseguido orbes luminis de velus he conseguido el orbe luminis de velus vale las imágenes de perfiles perfecto y vamos a dejarlo por aquí porque ya el próximo vídeo lo hacemos exclusivamente con las orbes de lumini que tengo ganas de probarlas a ver que tal se ven y a ver si cambian algunas cosillas recordaros que mañana tenemos resident evil que este fin de semana también está cargado de contenidos y que bueno que si os gusta el contenido podéis darle a like compartir y apoyarlo para que pueda seguir creciendo y para que pueda llegar a más personas y nada nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos gente adiós adiós Gracias por ver el video.